¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más por el canal, aquí les habla su amigo de todito, cómo han estado el día de hoy. Bueno señores, vamos a traerles otro video más sobre la H4 Blixen, que puedo decir que es la segunda o el primero de los mejores subfusiles, ya que salió un nuevo subfusil en esta temporada 4 de Call of Duty Warzone, que también está reventando, así que está entre uno de esos dos, primero o segundo. La H4 Blixen todavía está en el meta de Warzone, que es lo más importante, hay que llevarla porque si no vas a tener desventaja con tus enemigos, y te voy a mostrar la configuración, la mejor configuración para esta arma, que es obligatorio y que te la tienes que llevar exactamente igual, para que puedas ganar, ir a rushar rápidamente y aniquilar a todos los squads. De verdad que con esta arma, he peleado cara a cara con bastantes equipos, de A2 vs 1, de A3 vs 1, y de verdad que me ha ido súper bien, hasta he aniquilado el squads completo. Bueno compañeros, como siempre les digo, suscribirse dentro del canal, activar la campanita para más videos y unirte a esta familia, con una suscripción que andamos montando todo sobre el mundo de Call of Duty y en general. Bueno, así está configurada la H4 Blixen, en boca cañón tengo amplificador de retrocesos que me da cadencia de disparos, lo que es en cañón tengo el tercer cañón que me da daño, alcance de daño y velocidad de las balas. Lo que es en la mira, realmente yo no le coloco mira, deberían ustedes mirar que mira les gusta más, ¿verdad? Yo prefiero no colocarla en mira, en culata utilizo la tercera culata, lo que es en acople, utilizo el segundo acople que me da control de retrocesos verticales y precisión al disparar desde la cadera, ya que es muy importante en un subfusil, ¿no? Salva de muchas, en cargador utilizo el último que me da 54 proyectiles, lo que es en munición alargada para velocidad de las balas, en empuñadora trasera coloco empuñadora con cinta que me da estabilidad al apuntar, velocidad de movimiento, velocidad de oscilación del arma, velocidad de sprintar al disparar y lo que es en ventaja 1 coloco rápido y ventajador rápido para ser veloz en el mapa. Señores, esta configuración es para tener precisión y ser veloz y moverte estupendo. Es la segunda arma con más agilidad dentro de Call of Duty Warzone, amigos, no se diga más, vamos de una con el gameplay. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! Buenas tardes. Patrulla hostil a pie. ¡Ah, una granada! Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo. Tal vez podamos emboscarlos. Resultado óptimo. Vamos a ver. El movimiento está impresionante. Está volando por el mapa, literal. Resultado óptimo. Ah, volando. Impresionante, de verdad. Impresionante. Enemigo entrando en el área. Go, papa. Let's go. UAB, enemigo activo. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Que movimiento tan sexy, vale. Ahí viene el gas. Marcando estación de suministros. Ahí viene el gas. Vamos a la nueva zona segura. Ah, ya no es marcado. Enemigo marcado. Ataque aéreo de cruzión ha llegado en camino. Cuidado. No tenemos todo el día. Soldado enemigo cerca. No tenemos todo el día. Caso. Ah, ya no es marcado. No tenemos todo el día. Enemigo acá. Caso. Aproximo. La zona segura de ubicada. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. En camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora solo quedan diez! ¡Por la victoria! ¡Vamos! ¡La zona segura está lejos de aquí! ¡Uy! ¡Aceptos a las coordenadas! ¡Vamos! 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 ¡Que sí podemos! ¡UAV! ¡Enemigo activo! ¡Vamos! ¡Huella de misión! ¡No hay algo de munición! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cambio de posición! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Cambio de posición! ¡Ya! ¡Estamos entre los decantos! ¡Bien pero aún falta! ¡Es el otro! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Que sí podemos, brother! ¡Listos! ¡Lets go! ¡Toma! ¡A casa! ¡ Region! ¡Gracias!